Estamos acá en Villa Unión, haciendo inauguraciones de una sala informática, poniendo en marcha programas de entrenamiento privado, que es capacitar para la inclusión laboral. Enseguida vamos a una cooperativa de turismo para hacerle llegar a la línea 1. Así que bien, contentos, una jornada positiva, un trabajo en equipo entre la nación y la provincia. Y los municipios, como quiere el presidente, como debe ser, que estas herramientas no están en nosotros venir y armar una carpa y paralelizar, hacer un municipio paralelo y trabajar con la gente, sino que lo hacemos institucionalmente, trabajando con los municipios y con los gobiernos provinciales, como debe ser. Así que, contentos por poder llevar adelante estas herramientas. Son herramientas que por ahí no se aprovechan bien en toda la provincia. Hay lugares que se desaprovechan y que se perjudica a la gente. Así que, estamos contentos también porque hemos logrado priorizar el municipio de Villa Unión para un fortalecimiento en donde van a tener que pagar de lo que se compre el 70% de la nación y el 30% el municipio. Vamos a trabajar en esa línea. Es algo que lo hemos hablado con el ministro Frigerio, con Delfino, que nos vive pidiendo Juan Amado, nuestro diputado, por estas herramientas. Así que, en la medida de lo posible, vamos a tener ese resultado también acá. En este pedido de trabajo conjunto de nación, provincia, municipio, el intendente recogió el guante. ¿Está prevista alguna reunión con las autoridades municipales? Bueno, estuvimos conversando en la previa. Estuvimos articulando algunas necesidades. Vamos a hablar también con Marina Clemencewicz, que está un proyecto ahí haciéndose a través del área de Clemencewicz para Villa Unión, Vinchina y Mogasta y para Famatina los estamos tratando de impulsar. Así que veremos, en la medida de lo posible, qué se puede hacer.